Es la era del flamenco con mascarilla. Este paraíso turístico sufre una de las incidencias de coronavirus más altas de toda España y el desempleo rosa el 23%. Para paliar la difícil situación económica, el alcalde de la pequeña localidad andaluza Lebrija creó una moneda virtual. La nombró en honor a Helio Antonio de Nebrija, autor de la primera gramática del castellano. Un helio equivale a un euro. La iniciativa me parece una iniciativa buena porque al fin y al cabo es una forma de inyectar dinero también en los comercios ya que no es que te den el dinero, sino que tú tienes que pagar la mitad y la otra mitad la paga el ayuntamiento. Hay varios tipos de comercio donde los puedes utilizar, todo comercio que se haya adherido a los helios. La familia de esta mujer de 34 años es una de las cerca de 600 que en enero recibieron entre 50 y 200 helios. Cada hogar tiene tres meses para gastarlos. Es que es muy fácil, te metes, la gente por ejemplo cuando me pagan, te metes, me buscan la tienda, hay muchas tiendas, me buscan moda María José Carceta, buscan, le dan a aceptar, ponen la cantidad, le dan a aceptar, me llega a mí, yo le echo la foto, lo envío al ayuntamiento, a la aplicación y nada, ya después me pagan a mí el dinero. Es muy fácil. Una empresa andaluza especializada en criptomonedas desarrolló la divisa virtual y aunque los helios están anclados al euro, algunos no ven la iniciativa con buenos ojos. Otra de todo, de quitar el efectivo, que es lo que parece que todo va siempre induciendo para lo mismo. Es que parece que siempre quieran ir quitándolo el efectivo para tenernos más y más y más controlados, pero bueno ya es una percepción mía y le pasan muchas personas aquí en España. Pero el alcalde de Lebrija cree que el helio se podría utilizar en el futuro para otros programas de ayuda pública. Como herramienta que tenemos en el ayuntamiento, se podría trasladar a lo que son prestaciones sociales y a otro tipo de programas que estamos en colaboración con la PYME, con la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios, a la hora de fidelizar las compras en nuestra localidad. El helio ha venido para quedarse. No solo ayuda a familias como la de Rocío y dinamiza la economía local, también permite al ayuntamiento de Lebrija gestionar mejor las ayudas sociales y las subvenciones. Las divisas digitales tienen otro aspecto positivo. Es casi imposible cometer crímenes con ellas.